Libertad es un momento de conexión es donde yo puedo llegar a conectarme más cerca en mi vida creo yo a la naturaleza un contexto muy lindo porque generalmente estoy con hermanos, con amigos muy grandes mucha tensión adrenalina y nada, ganas de superarse y todo eso después de años y años de hacer snowboard creo que fue el final de todo lo que aprendí en mis años de montaña de que soy chiquitito estar desquiando, caminando haciendo un refugio y haciendo snowboard todo eso cerró un círculo en poder hacer free ride hoy y disfrutarlo de esta manera que no se sabe y no se podes hablar y no decir nada lo esperando quitaba o te ocultas tu espectro revela la realidad ¡Gracias!